Amigos y amigas por fin ya se ha hecho oficial y por fin puedo enseñarlo el trailer oficial de la nueva operadora atacante que va a venir para esta nueva temporada Crystal Guard Así que si amigos y amigas dejar un like, suscribiros al canal, no me voy a intentar mucho más, vamos a ver primero el trailer y luego ya os comento todo Tema fechas, tema operador, como es, que estamos viendo en la imagen, porque la verdad que este trailer sinceramente es muchas cosas Pero lo que es, está guapísimo todo lo que tú quieras, pero lo que más es, es spoiler, spoiler tras spoiler y la verdad que es una auténtica locura Así que amigos y amigas no me voy a entender más, vamos a ver primero el trailer y luego ya comentamos cositas, vale, también os voy a comentar cosas que no están en este vídeo Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final, así que como digo, me callo ya, dejar un like, una suscripción y vamos con el vídeo, let's go Lo vemos primero y luego lo comentamos, vale, vamos allá My work keeps us one step ahead The best that money can buy Bonita frase, eh, me gusta Our agents may have their skill sets But my design Diselo, diselo, diselo Oh, no Sin un solo raguño, que guapa La presentación completa, día 16 de agosto Amigos y amigas, tenemos la presentación de esta gran temporada Que ganas tenía de enseñaros esto chavales Y por fin ya os lo puedo enseñar Aquí lo tenemos amigos y amigas La nueva operadora Osa La nueva atacante que va a venir Para esta temporada Crystal Guard Y que efectivamente como habilidad Tiene un escudo desplegable Que bueno Si algo es Es antibalas Y como ella bien dice amigos y amigas La verdad que en este caso Pues sirve para venir sanos y salvos Y salir y venir Sanos y salvos del combate Y la verdad que es una auténtica Locura lo de este operador Que por supuesto como digo tendréis El día 16 tanto gameplay Y todo lo nuevo que vendrá Para esta nueva temporada R6 Crystal Guard Tendréis toda la información Para el día 16 así que amigos y amigas Apuntaros esa fecha Porque el día 16 de agosto Se enseña absolutamente Todo operadores Cambios Se enseña muchas cosas Que de verdad Molan bastante Y yo solamente puedo decir una cosa Y es que En este caso Osa es la nueva atacante Del equipo R6 Y la verdad que es Una auténtica Locura Y como bien ella dice La última frase Es support Con una habilidad Que bueno Deja Bueno Deja el caer Que es un escudo Que lo puedes poner En una ventana En este caso Y que ese escudo Es transparente Y aparte Que es Antibalas Yo tengo que decir De que por supuesto He estado probando El personaje Sé lo que hace Sé lo que es Pero La verdad que Sinceramente no me pensaba Que me iban a pasar Un vídeo Con tanto spoiler Y aquí Se ve realmente La habilidad Del personaje Como va a ser Y la verdad que es Una auténtica Locura Aquí podemos ver Varias cosas Vale Ya vamos a ir A ver diferentes detalles Lo primero que todo Es que en este caso Posiblemente su habilidad De hecho Su habilidad Como bien ella dice Literalmente es una habilidad Que es como un escudo desplegable Que puedes colocarlo En este caso En una ventana Y No se coloca Directamente Como Que primero Lo clava en el suelo Efectivamente Lo clava en el suelo Y luego Se abre Entonces Esto Posiblemente Puede ser Un escudo Más grande De lo normal Un escudo más grande Que un escudo desplegable Vale Que como digo Se puede poner En ventanas Y no se pone del tirón Sino que Pum Lo pone en el suelo Y luego Se expande al completo Bueno La verdad que está Bastante bastante bien ¿No? Está bastante bastante guapo Y Antibalas Quiero decir Y volver salos y salos Osa Amigos y amigas Es Un nuevo support Que viene Al equipo de ROE6 Un nuevo Eh Si Un nuevo support Que viene al equipo de ROE6 Para quedarse Para ser un personaje Bastante bastante Determinante En una ronda Y sobre todo Con una habilidad Que la verdad Que está Muy guapa Y de hecho Claro Es que Lo más gordo Y lo más grande Es lo que todavía No habéis visto Pero si que habéis visto Una parte Que es Que en este caso Ese escudo Que es su habilidad Es antibalas Y claro Que sea antibalas No hay ningún operador A día de hoy En ataque O si Que tenga un escudo antibalas Vale Entonces Claro La cosa es Osa Es un operador Que Es muy diferente Pero Tiene algo que ver Con alguien Vale Y de hecho Cuando lo veáis El día 16 Aquí en el canal Lo vais a comprar Con un operador Eh Bastante Vale Yo Gente Si puedo decir algo Es que de verdad Estéis atentos al canal Porque se vienen cosas Se vienen cosas En estos próximos días Solamente me toca Dar las gracias a Ubisoft Por una vez más Confiar en mí Y en dejarme probar Todo lo nuevo Chavales La verdad que es Una auténtica locura Y como digo El día 16 Se viene El día 16 Es cuando Se enseña Absolutamente todo Y ya se sabe todo Así que amigos Amigas Estaros atentos Al día 16 Porque OSA La verdad que tiene Todavía mucho Que enseñar Tiene todavía Mucho que Que decir Y De momento Visto Diría que un 50% Porque no ¿No? ¿Habéis visto? Yo diría que habéis visto Un 50% Diría ¿No? Pero es que El otro 50% Es el más tocho El otro 50% Es el más tocho ¿No? Entonces Bueno Todo será Ver En este caso La presentación Completa Que tendréis En mi canal Ya lo he repetido Tres veces Pero lo quiero repetir Una cuarta Para que os quede claro Y es que El día 16 Quiero que literalmente Estéis atentos A mi canal Porque se viene Se viene Y de verdad Que es Una auténtica locura Así que Nada gente La verdad Que llevaba bastante tiempo Sin estar Tan hype Como una temporada De verdad Daros las gracias Por el apoyo Por apoyarme siempre Por dejar un like Por suscribiros Por todo el mundo Que comenta Abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Hablando en los comentarios Quiero que abajo en los comentarios Me dejéis Que pensáis Que opináis Sobre este personaje De lo que se ha visto Qué guapo Qué guapo Y todavía Lo que queda por enseñar Es lo más tocho Es que no os hacéis una idea Sí, no, no Sanos y salvos Yo ya te digo Que sí volvemos Dios Qué locura Gente Pues bueno Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Se ve el contenido En la nueva temporada Se ve la información Todo Lo vais a tener En mi canal Una vez más Como en este último año Wow Wow Que locura Qué locura Gente Qué locura Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Estaros atentos al canal Porque se vienen Así que nada Como digo Espero que os haya gustado Me hacéis muy feliz Muchas gracias De verdad Y nos vemos El próximo vídeo Se viene Se viene nueva temporada Amigos Se viene nuevo contenido Se vienen nuevas cosas Vamos Nos vemos Gente Chau 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 Nos vemos Nos vemos